No metas la mano ahí Raquel ¡Auxilio! ¡Me duele! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Uno de los monstruos más famosos y terroríficos de las tierras chilenas presentes en la mitología mapuche es el cuero del agua o manta del diablo un monstruo temible tanto por sus extrañas características como por su accionar maléfico pues según las leyendas esta arcana criatura lacustre gusta de consumir seres humanos. También el sacerdote que presente el holocausto de alguno, el cuero del holocausto que haya presentado será para él. Desde tiempos inmemoriales, según leyendas extendidas por diversas civilizaciones del mundo los ríos, lagos y mares de nuestro planeta son lugares extraños e inhóspitos que dan refugio a criaturas de pesadilla desde la famosa leyenda del Kraken en Escandinavia hasta el misterioso y desconocido Inkanyamba en las tierras africanas. La lista de críptidos lacustres presentes en nuestro mundo parece no tener fin pues en las tierras chilenas el pueblo de los mapuche también narraba antiguas leyendas sobre criaturas arcanas y malignas que contaminaban sus lagos pues acechaban en silencio cerca de las orillas con un boras apetito y sec de sangre. Según las leyendas, al verse acosados por estas criaturas el pueblo de los mapuche creó un poderoso ritual para exterminarlas se dice que una machi particularmente poderosa y experta en artes prohibidas con sus habilidades atrajo a los cueros a la orilla al tenerlos a la vista, la machi tiraría al agua ramas de calafate los cueros engañados por la machi creyeron que las ramas en realidad eran una presa sin embargo, al atacar y apretar con fuerza las ramas las espinas del calafate se enterraron en sus cuerpos y se desgarraron y desangraron hasta la muerte según cuenta la leyenda mapuche, a partir de ese día los cueros restantes tuvieron miedo del hombre y regresaron a las profundidades del agua El cuero vivo o manta del diablo es una criatura críptida de hábitos acuáticos conocido por ser un letal depredador presente en el folclore mapuche y que supuestamente habita principalmente en las tierras chilenas son descritos como unas criaturas malditas de cuerpo alargado y plano semejantes a mantarrayas en los bordes de su cuerpo crecerían púas o garras en forma de garfios afilados que le dan la apariencia de una boca abierta en uno de los extremos de su cuerpo emergen dos tentáculos alargados que terminan en unos globos oculares en el centro de su cuerpo está su boca un orificio grande y palpitante igual a una ventosa en los tentáculos de un pulpo o calamar con ella es capaz de succionar los líquidos del interior de sus presas hasta dejarlas completamente secas al cazar se acerca a su víctima con lentitud para no alertarla camuflando su cuerpo con la turbulencia del agua se prepara hasta el instante preciso y es entonces que utiliza sus habilidades para hipnotizarla y paralizarla el monstruo la envuelve aferrándose a su cuerpo con sus afilados garfios y la arrastra hasta el fondo del agua donde finalmente drena su sangre causándole una espantosa muerte según se dice los cueros se forman de la piel de los animales que mueren en las orillas del agua el sufrimiento y dolor de estos seres da nacimiento a los cueros los cuerpos se descomponen y la piel se cae hasta terminar flotando sobre el agua dando vida al monstruo según la leyenda del pueblo mapuche para matar a un cuero se necesita la ayuda de una hechicera o macha experta la cual después de traerlo a la orilla del agua lo engaña arrojándole ramas de calafate el cuero engañado por el poder de la machi creería que las ramas serían una posible presa y al atacar y apretar con fuerza las ramas las espinas en ellas se enterrarían en su cuerpo y él se desgarraría y desangraría causándole de esa forma la muerte existen numerosos avistamientos fugaces fotos y videos falsos que supuestamente narran encuentros con el cuero sin embargo uno de los relatos más famosos lo cuenta la gente de la ciudad de nacimiento en Chile los cuales narran que a orillas del río de su ciudad ocurrió una fatalidad según cuentan un día estaba una señora a las orillas del río Vergara con su bebé de dos años de edad era un bonito día había salido el sol y la señora había ido a lavar la ropa cuando caminaba hacia la orilla del río vio tendido al sol un cuero de animal seco y blando considerándole un buen lugar para sentar a su bebé mientras ella hacía sus deberes ya casi terminaba cuando al voltear vio horrorizada al cuero enrollado sacudiéndose salvajemente alrededor de su hija girando en dirección al agua corrió y gritó muy fuerte por su hija pero no logró llegar a tiempo y la criatura se hundió en las oscuras aguas con su pequeña río adentro se ocurrió la voz de este suceso y muchos hombres salieron a dar caza a este extraño animal la herramienta más usada era una especie de tridente con las cuales supuestamente ensartaban a los cueros en el tiempo que ocurrió esto nacimiento era próspero y sus ríos navegables según se cuenta en medio de la cacería se dio muerte a varios cueros en el río ensartándolos y quemándolos posteriormente no obstante a pesar del esfuerzo realizado no lograron encontrar nunca el cuerpo de la niña quien se cree fue consumida por completo por las criaturas no obstante después de este operativo bajaron considerablemente los avistamientos de los cueros en la zona pese a la extraña apariencia del cuero puede que haya un pozo de verdad en sus leyendas pues sus características coinciden con las de varios seres que habitan o alguna vez habitaron en nuestro mundo como siempre veremos tres posibles candidatos que a mi opinión personal comparten características similares con esta criatura recuerda que esta es solo mi opinión personal y bajo ningún concepto debe ser tomado como una afirmación o verdad absoluta pues en mi opinión el cuero podría ser un invertebrado primitivo similar a los euricteridos a menudo llamados informalmente escorpiones marinos son un grupo de artrópodos extintos que forman el orden euricterida que habitaron la tierra en el periodo ordovísico hace 467 millones de años aunque popularmente se les llama escorpiones marinos solo los primeros euricteridos eran marinos muchas formas posteriores vivieron en agua dulce y no eran verdaderos escorpiones como todos los demás artrópodos los euricteridos poseían cuerpos segmentados y apéndices articulados cubiertos por una cutícula compuestas de proteína y quitina como en otros quelicerados el cuerpo se dividía en dos secciones el posoma frontal o cabeza y el opistosoma posterior o abdomen y al igual que diversas descripciones del cuero habitaba en agua dulce poseían colas peligrosas y aunque no poseían pelajes como el cuero es posible que la evolución les haya dotado del mismo sirviéndoles de camuflaje y protección siendo una especie de escorpión de mar evolucionado que floreció desde el periodo ordovísico hasta la actualidad otro candidato que comparte características con el cuero es la raya de río o chucho de río un género de peces neutropicales de agua dulce de la familia potamotrigonidae viven en todos los países de Sudamérica aunque curiosamente no habitan en Chile las rayas de río poseen una forma casi circular y varían en tamaño desde un diámetro de unos pocos decímetros hasta la raya de río de cola corta de la que algunos de sus ejemplares pueden llegar a medir hasta 2 metros de diámetro la superficie superior está cubierta de escamas con puntas como dientes la mayoría de los especímenes son de color marrón o grisáceo y con frecuencia tienen patrones distintivos manchados o moteados incluso asemejándose al cuero de las vacas con contrastadas manchas negras tienen un aguijón caudal venenoso el cual los torna entre los peces de agua dulce más temidos de la región neotropical son más temidas incluso que las pirañas y las anguilas eléctricas sin embargo no son peligrosas a menos que sean pisadas ya que se defienden clavando su aguijón en el pie o en el tobillo causando una herida a veces mortal y sobre todo muy dolorosa no obstante las características del cuero también resultan similares a seres actuales como los de la familia de los nidarios un género de animales diblásticos relativamente simples que viven exclusivamente en ambientes acuáticos mayoritariamente marinos agrupa alrededor de 11.000 especies englobando medusas pólipos corales anémonas e hidras los únicos organismos que habitan en el agua dulce el nombre alude a una característica diagnosticada propia de estos animales la presencia de unas células urticantes llamadas nidoblastos presentes en los tentáculos y boca de algunos de los miembros del filo estos funcionan como cavidad y se encargan de guardar los nidocitos que son cápsulas en donde es almacenado el veneno y lanzados mediante un filamento hacia la presa enganchándolas con un aguijón para poder liberar las toxinas tienen simetria radial y su plan corporal es en forma de saco son un grupo antiguo con una larga historia fósil que se remonta probablemente a la fauna del precámbrico hace unos 700 millones de años no obstante análisis genéticos del reloj molecular de sus mitocondrias sugieren una edad más antigua para el grupo corona estimada en unos 741 millones de años mucho antes de que haya fósiles que hayan perdurado hasta la actualidad como dato curioso el escritor de horror cósmico Howard Philip Lockraft creó para su novela en las montañas de la locura a unos seres vagamente similares a la leyenda del cuero monstruos primigenios llamados shogoks seres artificiales creados por una raza antigua que físicamente tienen la apariencia de una masa de protoplasma similar a una ameba con ojos y burbujas creándose y desapareciendo en su superficie si quieres saber más de estos seres debes mirar mis videos de monstruos y dioses lobekraknianos y cabe destacar que también el escritor de horror Stephen King en su cuento de horror llamado La Balsa narró la historia de cuatro jóvenes que van a un lago en Pensilvania los cuales son acosados por un extraño ser similar a una mancha con una inteligencia inusitada la cual los caza uno por uno hasta consumirlos a todos para algunos fans esta criatura es un shogok que habita el lago al cual Stephen King creó basado y como tributo hacia Howard Philip Lockraft y para otros King se habría basado en la antigua leyenda chilena del cuero para crear a esta extraña criatura no queda más que preguntarse que es el cuero es un simple mito llevado a la exageración por parte de los antiguos pueblos primigenios de Latinoamérica quizá un animal actual mal identificado habitando los lagos y ríos chilenos o como cuentan las leyendas mapuche su origen es más oscuro y siniestro siendo verdaderos demonios de las aguas nadie lo sabe sin embargo en los veranos cuando estés de vacaciones en los ríos y lagos chilenos y lo único que te importe sea disfrutar con tus amigos quizá debas tener cuidado pues puede que una criatura horrenda te observe entre las penumbras acechando pacientemente a su próxima presa te vencí pero dime ¿qué te pareció el video? ¿conocías la leyenda del cuero o no la conocías? ¿crees que haya algo de verdad detrás de esta supuesta criatura? ¿o crees que solo es un mito? comenta tus ideas y sugerencias allá abajo en la caja de comentarios créeme que me va a encantar leerlas como siempre muchas gracias por ver de verdad lo aprecio si te gustó el video dale like comenta comparte suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos y sígueme en instagram que tengo instagram les envío muchas buenas vibras mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes amigos míos y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video bye bye y no me despido